Apple Rock, Florida, I'm ready to party Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Flowrider Again, you're sexy, I like your body You're so gorgeous, I can't ignore you I drink your agua, did I say water? Sing my me, but I got me, do ocean water Right next to me, ecstasy, your hips caressing me I can't dance with your girl, come and dance with me Voy a aprender a controlar Fiesta, fiesta, you ain't gonna be sola Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come in, come in, come in, dance with me Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo, ven y baila conmigo Come in, come in, dance with me Let me come in, come in, dance with me Ven y baila conmigo Voy a aprender a controlar Y ya está, fiesta, yo me encanta que se va Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura